Hola, soy Michelle. Hola, el día de hoy les traigo un maquillaje super brilloso para este 31 de diciembre para terminar el año muy glamurosos. Este maquillaje es como si fuera un smokey eye, pero le agrego mucha brillantina, mucho glitter para que brille totalmente. Sigue siendo muy fácil de hacer, así que inténtenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!